Trujillo tiene ahora un vecino de el cementerio, ¿no? Es Francisco Franco ahora. Y espero que dentro de poco todos los visitadores vayan yendo ahí al pardo. Y va a ser una cosa muy interesante, ¿no? Para hacer un preseguenaje ahí con todos los tiranos ahí, una maravilla, ¿no? ¿Qué similitudes puede haber entre Trujillo y entre Francisco Franco? No, son dos visitadores completamente distintos, en mi opinión, ¿no? Es que yo creo que el Caribe manda, ¿no? Y Latinoamérica tiene sus dictadores específicos, ¿no? Son de otra manera, ¿no? Y luego tienen plata, ¿no? Si tienen cacao, es otra cosa, no tiene nada que ver. Depende mucho de esos productos. Yo creo que Franco era un dictador más parecido a los dictadores europeos, ¿no? O sea, una especie de simbiosis entre Hitler, Mussolini, no sé, más o menos, ¿no? De otra forma, claro, evidentemente España es otro país, ¿no?